Hila, hila Ii, ii, ten ma, ten ma Eh, eh, eh Baita Ii, ii, ten ma, ten ma Baita Ii, ii, ten ma, ten ma Eh, eh, baita Ii, ii, ten ma, ten ma Que poqueña criala Y es que hoy seña toz Nesuri su cara de diapos Nesuri su cara de diapos Y esenpai de min dea Nesuri su cara de diapos Katey ni Kenes, Mondo Kuta, truca, peñi, Gabo, Verdiyana Yeah, idk, cumtev, machu, te fena, fama Hani, onne un test, kate, okay, pso, te esh Bo dei paravala I need you Cause you're my aspiration Money don't mean nothing when I meet you I love you And I don't see myself without my African queen Yo, I really meet you Que hay isolation en la chica Gran hija, raper la vela, Santa Maria me lista la ste nokia Rami he tarunasi Earlier, where the hell had come, filter a car té radios Vamos a place and everyone can I recكون de uma owning Tu vas a filmar jehuga cracks in my heart Criana, cada tema de todos Juntos en el lugar Mas cada tema de las criadas No Ah, frase, vei Desde pequeñita para irte a zemba Para el espiáma, cada tema de las criadas De nuevo en un casama, un criado No sé parar que nunca estaba parado Corre en trache de criadas No van de poche, me reje a otra criada Si no me maria, si no me jocelina Si no me vayna, fin de sala Santa Maria, ale me preza Que te zewe, te gusta dela Madum, te gusta niña, que te jupe a lo que sé Que te consigue guardar un criado Te gusta desplacer I need you, this you're my aspiration Money don't mean nothing When I'm with you, I love you And I don't see myself, but my afi Yeah, I really need you We all have zed Hey, tu peux me, que le casamao, que la ilia Hey, manana m'pare explica Oh, la vie a ta runa bz Y'a criada, criada, titea, recate el simagnoz Bopeles, a te matam, a cada vez Ja, cum te la m'a bz J'ai obtien la ce bucar Ma ca te mare, criada Ca te mare, bz J'ai obtien la ce bucar Ma ca te mare, n'y es criada Yo Criada Ni criada Mardi J'ai Un D Quiala, quiala, quiala 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 ¡Suscríbete!